Lo pronto, lamentable lo del accidente en Sendero Nacional, tres personas murieron entre semana, una mujer había quedado prensada y quemada dentro de su vehículo, son cuatro víctimas mortales ya en esta vía y agradezco la comunicación con Luis Pedro Botello, quien es director operativo de tránsito local, para platicarnos qué está pasando en Sendero, cómo hacer para evitar este tipo de accidentes mortales. ¿Cómo está Luis Pedro? Muy buenos días, le saluda Julio Leduc, estamos en vivo a través de La Raza. Buen día, Julio Leduc, estamos aquí a sus órdenes. Pues este tema, lamentable, ¿no? Sin duda. Así es, en efecto, estábamos checando nosotros en la cuestión esta de los accidentes. El accidente que se suscitó ayer por la tarde, pues es derivado de la falta de precaución y aunado a la ingesta de bebidas embriagantes, ¿verdad? Por parte de los ahora ausicios, ¿verdad? A ver, a ver, ¿el del taxi, el hermano, iban libando, iban consumiendo alcohol? Así es, habían estado consumiendo alcohol y de hecho, creo ahí manifestaron ahí los vecinos, las personas que estaban ahí en el lugar, que acaban de ir a comprar más bebidas. Ahí en un depósito cerca. Entonces, al salir de donde compraron las bebidas, pues no tomaron la bebida a precaución y se atravesaron en la carretera y por eso es lo que provocó el accidente, ¿verdad? Que desgraciadamente, pues, tuvo consecuencias fatales. ¿Tanto así? ¿Y la señora también se ha establecido si ella también estaba tomando con los hermanos o iba de pasajera al director operativo? Era acompañante de las personas, no, no iba de pasajera. Creo que estaban ahí en una reunión, no sé si en su casa, ahí cerca del lugar de los hechos. Se desconoce ahorita si las personas, hasta la mujer, había ingerido bebidas, pero era parte de los acompañantes, no eran una pasajera. Es decir, estaban en, estamos aquí adivinando, ¿verdad? Será la Procuraduría de Justicia de Tamaulipas la que determine si estaban en una fiesta, si estaban en un convivio, salen a comprar alcohol. Escuchaba el testimonio de personas que los vieron entrando a este minisúper, a este lugar, a la compra de alcohol, que se atraviesan y se los lleva el carro verde. ¿Qué tan cierto es, Luis Pedro? Había una versión de que el carro verde lo conducía a un funcionario de tránsito local. No, señorita, no había ninguna, o sea, era una persona particular. Era un conductor normal. Igual se le detuvo. Igual se le detuvo, ¿verdad? Sí, o sea, por la, por el accidente, ¿verdad? Se pone a disposición, pero la responsabilidad ahí total fue el, el del conductor del taxi, pues luego salió sin tomar las precauciones y se atravesó en la vía, lo cual provocó que fuera impactado en este, en este caso por el, el vehículo del busco. ¿Qué nos deja esta lección? Aparte del saldo terrible, tres personas muertas, ¿qué nos deja este accidente como lección, señor Botello? Pues ahí nada más, como le repito, tomar las debidas precauciones al conducir, que no conduzcan en estado de ebriedad o bajo los instrujos de alcohol o algún tipo de superfaciente. Y más que nada, pues al ingresar a una vía, perciorarse que, que tengan la manera de incorporarse debidamente sin llegar a provocar un accidente, como en este caso, pues la persona no tomó su precaución y, y, y ingresó a la vía sin, 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 sin la debida precaución a provocar lo que fuera impactado y en este caso, desgraciadamente, perdieron la vida ahí. Pues le agradezco la entrevista, nos está usted abundando en más información que sirve precisamente para que nuestro auditorio, pues se dé una, se dé cuenta, ¿no?, de que los accidentes son lamentables y, y, y en este caso tuvieron la combinación de alcohol y exceso de velocidad y falta de precaución terrible, cóctel. Gracias, Luis Pedro Botello. Gracias a usted, que te den un buen día.